Hola chicos Hola chicos Esta vez hoy no voy Hoy no estoy clavando Bueno si estoy clavando Pero no voy a jugar porque Osea les voy a decir que de repente Estaba jugando a mongos Hoy y de repente Pasaron cosas extrañas Por tercera vez Y no se que esta pasando Si el juego se esta haciendo Como de terror o algo asi Si solo son bugs Pero lo que me parece extraño Es que ayer tambien me ocurrio Lo mismo Y bueno chicos Hoy les voy a decir Ok Ahora les voy a decir Me pasaron unas cosas extrañas Y es que de repente me metí en una partida Y si se que escuchan Y es que se que escuchan toda la música Del inicio De La de poderlas elegir en linea O modo libre Y no se que sucedia chicos Me metí en dos partidas Y se escuchaba la música Y bueno Eso fue todo Adios Vamos a ver